Pues donde ahora ves que reina la tranquilidad Esto era un hervidero de coches Pero bueno, aún así, lo sigue siendo Y tú me dirás, que hace mucho que no te lo digo Tú me preguntarás clavando tus pupilas en las mías Vamos a ver, pavilín Que me estás diciendo que lo que estoy viendo es un hervidero de coches Y yo no veo, vamos, ni un patinete O sea, la M30 pasa por aquí abajo Aquí un poquito más al fondo está el río Manzanares Te digo, Glorieta de Pirámides Ya creo que te voy ubicando Este es el parque Madrid Río Y me apetece, mira ¡Epa! Vamos a esas cajas de luz Vamos hasta esas cajas de luz Que además estamos en uno de los puntos más icónicos de Madrid Y pocas veces hemos venido Creo que en cinco años... Nada Creo que he contado con una mano Contado con una mano y me sobran de dos Que hayamos venido por aquí Por Puente de Toledo Y aquí vamos a tener algún matriusca Alguna que otra vez te digo que claro Se puede improvisar Podemos caer en la improvisación Podemos perdernos por la ciudad Pero suele suceder que claro Tenemos un circuito O en este caso Un circuito navideño a nuestra disposición Que nos hace olvidar Que hay más Navidad A lo largo y ancho de una ciudad Y este es el caso Que una recomendación de Instagram Ha hecho posible Pues que te regale Que te esté regalando este contenido En Puerta de Toledo Por eso te digo Sí Hay que perderse Pero también estar Ojo al dato Ojo al dato señores Ojo al dato También hay que estar pendiente De lo que son las redes sociales Las redes sociales Por Instagram Vamos sobre todo por Instagram Aquellas que tengan como protagonista Tu ciudad Y eso es Eso es básicamente Estas cajas Bueno Estos arcos De regalo Que justo van a dar Y ahora te lo digo Y sabes que Antes de decirte Albón Digamos Me apetece hacerte Un unboxing 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 Tenemos aquí Dos arbolicos Uno más dorado Y el otro Plata Pero Ya venimos Bueno Te lo voy a decir Con este último Con esta última caja De regalos Lo que está subiendo Por ahí Es General Ricardo Antonio López Y Un globero Un globan mail Pues eso es Esta es la proposición Que nos ofrece Puente de Toledo Para este año Para las navidades Es 20-23 Y ya te digo Hacia arriba Tenemos General Ricardo Una de las arterias Principales Ya de Carabanchel Lo que te decía Por Carabanchel Ya te digo En cinco años En contadir Vamos Las cuento Con una mano Y me sobran de dos Pero aún así Aún así Madrid Y te lo voy a decir Mirando las cajas Madrid Tiene muchas cosas Que contar todavía Mucho que decir Mucho que narrar Y me apetece ¿Sabes qué? Hacerlo contigo Así Que entonces Ya sabes qué On San Vallendo ¿Sabes qué?